En otras noticias, Don Ebrio participó del especial de Navidad de CNC Televore Producciones y nos contó los pormenores de su más reciente trabajo musical. John Jairo Pérez sigue promocionando su más reciente sencillo musical, El Culichupau, canción que pondrá a bailar a todos los vallecaucanos en esta temporada de fin de año. Yo soy más estrella incluso que John Jairo Pérez, él viene ahora a estrenar para todos los culichupau de Tuluá, El Culichupau. Que tiene ese culichupau que no tengo yo, con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Aquí está, él me encargó, John Jairo Pérez me encargó de presentar su nuevo CD, El Culichupau, y Don Ebrio, el chiquito, para cuando estoy feliz de estar nuevamente en Tuluá, mi amor. Don Ebrio también participó en este gran evento de CNC Televore Producciones. Don Jairo Pérez es el que está dentro de mí, yo soy Don Ebrio, jefe máximo del MGM, Movimiento Juarístico Nacional y Futuro Presidente de Colombia. Voy a ser presidente de Colombia porque yo traigo mentiras nuevas y soy un borracho serio que si le robo, le robo poquito. Con Don Ebrio al poder no nos vuelven a joder, todo el que vote por él, ahí tendrá plata para beber. Ahora John Jairo Pérez sigue con presentaciones por todo el país. Gira por todo el país, acabamos de llegar de una gira por Puerto Rico, vamos para España, luego estaremos en las diferentes municipalidades, tenemos Manizales, tenemos Feria de Cali, tenemos Medellín y la Casa. Gracias.